Nada que decir Porque ya está aclarado en el vídeo Yo también me hubiera tenido una reacción así De decir Voy a reírme y seguir para adelante Porque... Qué put... Vaya... Es que... Es que vaya gol Es que vaya gol No sabe qué decir Porque no tiene nada que decir Qué fuerte La Virgen Vale, estábamos En la plaza Es la única que va a poder ayudarte En esta situación, Borja Rézale todo lo que te sepa En el contexto religioso Ni siquiera Porque supuestamente Según las escrituras sagradas O la palabra de Dios Que es la Biblia La Virgen es la madre de Jesús en la tierra Pero no a la madre de Dios como tal Aunque sí que se le refiere a madre de Dios En el catolicismo Por lo que rezarle allá También será correcto si eres católico Era una aclaración Porque sé que va a haber Unos cuantos tiki-miki en YouTube Diciendo Soy cura de una iglesia católica En Móstoles Y quiero decir Que esa afirmación no es correcta Porque como madre de... Vale, ya está Plaza Puerta del Sol Vigo Número 4 Vigo A mí me las habéis recomendado Por todos los lados Todas las redes sociales Por eso no se ve ni Cómo se llama el local ¿No? Ironía Ah Ahora que se ha visto Que tengo la razón De que no tienes ni puta idea De cómo se llama el local Estaba jugando a mis cartas Era un personaje Es una ironía Ironía Muy bellísimo, tío La verdad, muy creíble Bueno, no las he probado Voy a ello ahora Ahora mismo En cuanto Lucía lo saque Lucía, nombre Que recordemos Te has inventado Ya que no te he dicho su nombre Y la has llamado como La primera Era bait Literalmente era bait Sujeto elíptico Ojalá llamara sujeto elíptico A todo, tío ¿Y por qué coño se lo inventa? Pero eso es tu coña personal Eso no quita que sigas faltando al respeto Con esa broma de mierda Que sueles hacer de normal Siempre No te deja en buen lugar Decir que de normal Te inventan el nombre de la gente Te hace parecer más tonto, tío O sea, te hace parecer más faltoso Y más irrespetuoso Cuando se supone que vas a hacer Una promoción profesional de un youtuber Es mítico mío Aparte de la frase Pues es que tampoco te conoce nadie O sea, ni siquiera era una broma Que alguien fuera a entender Como mira, ya está haciéndolo De inventarse el nombre No Estaban viendo 370 personas Que te dicen todos los días No me tires una maquinilla por favor Porque se están riendo de ti Para ver si vuelves a cagarla Cuando haces israeles en la calle Ese es tu público No tienes un público que te apoye He leído algunos comentarios De señoras que sí que te dicen Creo que son las 4 Que pasean contigo por Vigo Según dices aquí Que sí, pero Pero, pero Pero, no sé Más allá de eso Las dos son típicas de esta sección, Ricardo Si no la has visto Nunca no hables sin saber No he podido Te tiraron todos los canales Los que tienes subido Los demás capítulos de esta sección Así que no he podido verla Los capítulos que te tiraron Supongo que son sujeto elíptico Así que no he podido valorar Con propiedad, Borja, perdona Ah, no, calla Si de eso te estás lucrando Todo este mes También, también Eso por supuesto no me lo quita nadie Pero bueno, ya sabéis dónde estáis Y además, es lo correcto Todo este mes Estamos a 3 de septiembre Y este mes también huele fuerte Con tus tonterías De hecho es que No lo puedo decir Pero es que tengo cosas nuevas, tío Mira, te tomas por culo Os hago un pequeño spoiler Para que os veáis el próximo vídeo Que sé que tenéis muchas ganas Atentos Después de enseñar el sitio De recomendaros el sitio Me dicen que me vaya Que no me corten el pelo Que no me vaya Lo ha vuelto a hacer Pero bueno, lo ha dejado para el siguiente Y... ¿Dónde están? Es como... Bueno, ya que nadie más Le hizo gracia a esta cara Me río yo ya que estoy Venga Tampoco que eso Eso tampoco te ha parecido irónico Ni sarcástico Ni risorio Ni jocoso Ni nada, ¿no? Me ha parecido faltoso De sinvergüenza De falta de respeto Teniendo en cuenta Que luego vas a intentar Colarle con tu cara dura Que le estás haciendo Una promoción profesional Sí, me ha parecido Una mierda de gestos Sí Eso es directamente mi maldad Que quiero destruir Una ciudad entera, ¿verdad? No, eso lo has dicho tú, eh Esta tienda 100% ¿Qué ha hecho con la cara? No me he dado cuenta de esto Porque esta parte... O sea, porque esto ni me... Lo sabía Es que eres muy facilito, hijo Menos más que tú eres el tutorial, tío Eres muy predecible, Ricardo Y si soy tan predecible ¿Por qué no paras de llevarte golpes? Porque todo lo que digo Tumba cualquier argumento Que has defendido En alguno de los otros capítulos Que tú también decidiste crear Con el mismo formato De mayúsculas, minúsculas Y títulos que he utilizado yo Pero que en mi caso Han cogido todos Más de medio millón de reproducciones Y en el tuyo No han pillado más de 5 o 10 mil Para dónde haberlo Dice como tenéis que venir a Vigo Y hace un gesto con la cara Como de Menuda mierda, no vengáis ¿Qué es esto? Ah, pero yo no soy responsable De lo que él diga, ¿eh? No, no, ahí lo soy yo Por fin, por fin lo acepta Siempre he dicho Que todo lo que no sea Madrid Es tercer mundo Lo he dicho 50 mil veces Aunque yo no soy de Madrid Es curioso de ahí El tono cocoso siempre Que utilizo este tipo de sátira Que no eres capaz de percibir Ricardo Se está calentando, ¿eh? Está que no puede más Lo que yo interpreto Tranquilo, he interpretado Que has puesto cara de mierda Cuando has hablado de Vigo No sé, igual te ponía gente de Vigo a la contra Como hiciste con los andaluces Y me parece que te metiste Con todas las comunidades autónomas Equilicua, cachorrito Precisamente por eso Me he hecho un tour Por todo España Para recibir El tour He llamado ¿Cómo, cómo? ¿Cómo lo has llamado? A ver qué se te ocurre Corre, piensa rápido Que va a parecer Que esto que acabas de decir Es completamente mentira Y estás acudiendo Al nerviosismo abusivo Para sacar un nombre Que te venga a la cabeza En este momento Cuidado Al tour que me hice Durante estas dos semanas ¿Cómo lo has llamado? Que es lo que ha pasado Que he llenado las redes sociales De trabajo para vosotros Totalmente Y de muy buen trabajo Porque se está pagando Que te cagas, tío Como que voy a estar Cinco días de vacaciones Pagadas únicas Inclusivamente con lo que Me ha generado tu calva En mi canal Te lo puedo asegurar ¿Lo llamé recolecta? Recolecta Porque lo llamo siempre Bueno, siempre digo Que fuera de Madrid Solamente hay agricultura Y ganadería Ahora iba yo a recoger El sembrado, ¿vale? Es que en realidad Tiene toda una correlación De la leche Se ha dado cuenta ahora Por la tontería que acaba de decir Ha visto que tiene sentido Más allá del nombre que le puso Porque lo diría en su momento Y seguramente lo llamo recolecta Porque le hace falta Que le den dinero Y está diciendo Lo llamo así porque Ah, mira, si tiene hasta sentido He quedado bien, creo Un cerebro portentoso Hoy no, por Yonki Pero el resto del tiempo sí Venga, dale, Ricardito El día de las empanadillas tampoco, ¿eh? Y cada día que te has sentado En esta silla Intentas rebatir lo que te digo Tampoco te mostraron Un cerebro portentoso ¿Qué es esta cara? Se asegura de que la otra No esté mirando Porque es de ahí Es de Vigo Si venís a Vigo Que, por cierto Tenéis que venir a Vigo Atentos a la cara que pone ahora Mirando al chat Cuando se asegura de que La tal Lucía No la está viendo Porque ella es la única de Vigo Que hay ahí Excepto las cuatro mujeres de Vigo Que hay justo a mi lado Que son cuatro miembros De mi canal de Vigo Qué curioso Que haya cuatro mujeres a tu lado Y no estén hablando De absolutamente nada entre ellas La única que se acerca a preguntar Según has explicado tú Con tu verdad Porque dices que estabas ahí Se fue cuando le dijeron Que no había comida Y que estaban cerrando Y no hayamos visto entrar a nadie más Por la puerta en ningún momento Vas a excusar que es el ángulo de la cámara Pero que no hayan dicho absolutamente nada Y estén comiéndose Como haces una review En el mostrador sin pedir Porque no tienen nada que hacer en su vida Más allá que verte hacer el gilipollas En vivo y en directo Guau Qué buen argumento A las que fui a conocer Entre otras cosas Y con las que pasó una tarde maravillosa Que está muy bien eso Borja Que vayas a Vigo Que me parece súper bien Tus viajes que te peguen y eso Pero que si se eche el ridículo Yo cojo Lo expongo Lo monetizo Y a la cama No tiene más Te la acaban de cobrar No era una señora Que venía a preguntar una cosa No ¿A quién no dices nada? Te doy a elegir Borja Puedo decir dos cosas Que la señora que ha entrado Es parte del establecimiento Teoría que defiendo Pensando que la que te ha dicho Si te esperas 20 minutos Podemos hacer más cosas Es a ti Porque como no estoy en la escena Tengo que interpretar Que es lo que mejor se me da Para dejarte sentadito Cada vez que abres la boca O la segunda Que como estás interrumpiendo Un local que quería cerrar Y tienen que mantener La persiana subida Para que como tú estás dentro Como cliente Luego puedas salir La peña que pasea por ahí Ya que se acerca la hora de la cena O no sé qué cojones de hora era La de la comida o lo que sea Ve que el local está abierto Y entran y forman cola Por el hecho de que Al tú estar dentro El local no puede cerrar Por lo tanto se amontonan clientes De las dos versiones Te parece mejor Elige tú Te rebato la que quieras Las dos podrían ser totalmente certeras Y mira que yo ahí no estaba No Ricardo En serio Ahora Justo en esto No Yo espero que sí Venga No yo no Yo sabéis que solamente Solamente como cosas gratis Momento importante Mucho Mucho Vamos a ello Ricardo Va a flipar Cuando escuche lo de Vas Mal Va a flipar Se le va a caer los huevos al suelo Que es que quiero ver Cómo sale de esta tío Después de ver En la línea de ridículo que llevas Estoy deseando ver Cómo sale de esta Solamente come cosas gratis Dice a Lucía Que por cierto No en serio Como no se llama Lucía Podría estar refiriéndose a cualquier persona Se lo dice a su chat Y parece que lo está haciendo A modo de broma Porque parece que todo lo que dice Es una parodia O una coña de él Ahora sí es coña O sea antes era faltoso Y ahora es coña Lleva siendo coña de que empezaste Ella no se ha tomado en serio Que estés haciendo una promoción Probablemente ni siquiera Que seas youtuber famoso Ni que tengas a tres mil y pico personas Viéndote en directo Y por eso te va a pedir El dinero de la comida Porque como notas que entras Hacer el notas A un establecimiento de comida Tienes que pagar la comida Por lo tanto desde el principio Defiendo que es una coña Digo que tú dices Que lo haces totalmente en serio Pero no Ella en todo momento Tiene en la cabeza Que esto es una parodia O es una mentira No que le pregunten a ella Uy yo como me molaría Poder entrevistar a la chaval Uf me lo pienso eh Me lo pienso Ricardo Lo uno o lo otro Me está costando salir de esta eh Está agobiadísimo Se ha dado cuenta Está agobiadísimo Venga va va Se ha dado cuenta de Ha dicho Hola Ha dicho en plan Wow Se ha dado cuenta de Ah no claro Si lo que Ricky dice Es que la chavala Me está tomando de coña Desde que entré al local La que voy a decir No tiene sentido Pero bueno Voy a defender el argumento De nada También es la forma En la que lo ha hecho Pero atentos Porque la camarera Cosa que él Siempre que pone Esta parte del clip Cuando intenta Responderme a mi Tapa pegando una voz O gritando Para que no la escuchemos Le ha cambiado la cara Ala Hostia Mirad esta transición Mirad 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 Como ha cambiado la cara Tío mira Pon Pon Esto Esto De esto A esto Solo hay Literalmente Un frame de diferencia Atentos Atentos a este cambio Tío La cosa que él Siempre que pone Esta parte del clip Cuando intenta Responderme a mi Tapa pegando una voz O gritando Para que no la escuchemos Dice lo siguiente Espera que le voy a poner el sonido Otro, otro, otro Otro más Otro más Tapa pegando una voz O gritando Para que no la escuchemos Dice lo siguiente Vas mal Vas muy mal Borja Pero que muy mal Vas de puto culo Tío Vas mal Fatal Vas horrible O sea Él interpreta Que dice Vas mal No No interpreto Primo Lo escucho Sale de la boca De Rebeca La camarera La que llaman Lucía Porque ni siquiera sabes Cual es su nombre De la que has inventado Una falsa complicidad Para decir que es la jefa Y que dice Que acepto el trato Cuando ni siquiera sabía Que ibas a hacer una promoción Vas mal No lo interpreto Lo escucho Lo dice en el archivo bruto Que tu propio community manager Me hizo llegar De tu propio móvil Estás de coña ¿no? Lo siento Borja Es la absoluta realidad Es la realidad Es la verdad Estás de coña No Es lo que acaba de pasar Ha ocurrido Me está entregando Wow Me está entregando La empanadilla Claro Porque está Porque tiene Tiene tan claro Que estás de coña Tiene tan claro Yo creo que no No se cree ni que estás en directo O ni que estás grabando Ni que estás en un chat Piensa que estás haciendo el gilipollas Y ya está O a lo mejor Si se ha visto la cámara Y ve gente hablando lo que sea Dirá vale está en directo Pero no se está tomando en serio Que hayáis firmado nada Ella ni siquiera tiene contexto De que haya un acuerdo verbal No lo tiene Y si una de las dos partes No es conocedora del contrato Que se está firmando No es legal ni válido ¿Y tú interpretas que dice Vas mal? No lo interpreto Lo escucho Tengo la razón Lo dice No te preocupes Le preguntaré a ella personalmente No sé cómo Pero voy a Me la traigo al podcast Tío a la camarera Hostia me la traigo al podcast Es que no sería mala esa Voy a contactar con ella No sé cómo Pero voy a intentar Que venga tío Le cubro gastos Y alojamiento en Andorra Un par de días Que se pegue el fin de descanso Que se merece la currante Sí Voy a intentarlo tío Y le voy a preguntar Vamos a tener un podcast Sobre el tema Hostia que gol sería eso Estoy dando ideas a otra gente Que bueno Oh que fuerte Enriqueceme Enriqueceme Vale espera espera Te lo voy a volver a hacer esto Déjame Enriqueceme Enriqueceme La diferencia entre que lo diga él O que lo diga yo Es que él enriquece a mí Pero yo solamente me enfo de él Solamente me tené Aquí está Asciende, asciende Porque tengo la razón No, no La camarera O la empleada Quien sea Lo siento Amiga Claro Ahondándome la empanadilla Me dice vas mal Porque no piensa que seas Lo suficientemente gilipollas Como para irte del local Sin pagar el producto Que has comprado Por eso te da la empanadilla Porque es una profesional Y tú un impresentable Esa es la diferencia que hay Entre los dos perfiles Que aparecéis teniendo una conversación En el vídeo ¿Esta es tu interpretación? Esa es mi escucha Esa es la realidad Que está en el clip bruto ¿Por ahí has intentado salir Ricardo? No, por ahí he conseguido escapar ¿Ya no dices nada de la temporalidad? De que la tenga a mi lado Y de que lo aclare varias veces Varias veces no Lo dices una sola vez Que es Yo solamente como cosa gratis Tampoco se la aclaras a ella Se la dejas a tu chat Tampoco utiliza la palabra promoción Utiliza review Que por idioma Podríamos darla como inválida Pero aunque ella supiera Que es una promoción No se la tomaría en serio Porque no habéis firmado nada Tampoco es la propietaria Ni la dueña del local Ni de la empresa Ni nada Y por lo tanto Tampoco tendría validez Para decirte que sea Un acuerdo de ese estilo ¿En serio? Wow No, Lucía Porque no sé cuál es tu nombre real Ella le responde Vas mal Qué coraje me da Tener que estar haciendo esto Sin el chat Porque sé que estoy seguro De que todo mi puto chat Las 3.000 personas Que están viendo esta follada Habrían puestos de comillas Vas mal Porque ya se habrían dado cuenta De lo que ha dicho Chao Wow Flipando, eh La verdad es que es para quedarse a cuadro Seguro que cuando te has levantado Esta mañana de resaca Después de no dar un palo al agua En el día de ayer O no, eh Qué coño Estoy siendo demasiado Igual estuvo currando el día de ayer Decidió salir por la noche Porque estaba hasta la polla Se quiso pegar la buena fiesta Y yo estoy reventado Es de valorar Disculpa ese comentario Porque has estado fuera de lugar Pero estoy seguro De que no esperabas tener hoy Que encontrarte con la puta verdad de cara Y llevarte un ostión de este estilo ¡Hostia, mi chat! ¡No! ¡Qué bonito! Que lo están haciendo ahora Porque el otro día Cuando grabé este vídeo No tenía internet, tío Os quiero mucho Muchas gracias, tíos Muchas gracias Sí, sí, sí Vas muy mal Vas muy mal Sí, tío Justo, justo Estaba hablando justamente de esto, tío De que sé que en el chat Qué grandes, qué grandes Quiero mucho, tíos Muy bien, muy bien ¿Has visto, Borja? Para esto sí que sirve la temporalidad Cuando tienes un chat Que no son macacos de cuatro años Que ponen malas reviews en TripAdvisor Porque tu lenguaje corporal Deja ver eso Hacen cosas muy bonitas por ti, tío Deberías aprender a formar una comunidad Que no es de puto asco ¡Wow! Sí, wow Es para flipar, la verdad Son muy grandes Son muy buena gente Vas mal, pero aún así me la da La verdad que sí Que se la lleva puesta Cuando yo le digo Solamente como cosas gratis No se lo dices Hablas con el chat No se lo dices a ella ¡Ah! ¿Vale? Si no, no Ella, un segundo después Me la da Te dice Vas mal Y te da la comida Porque la has pedido Le has dicho Esta es la que quieres que me coma Eso no significa gratis Ni nada Y te la da porque es una profesional Palabra que dista mucho De tus comportamientos En ese clip Y a la respuesta que me estás dando Pero diciéndome vas mal ¿No? Aún dándomela ¿Esa es tu teoría? No, esa es mi realidad La práctica Y toda la teoría De lo que ha ocurrido Explicada para tontos Pero atentos Lo volvemos a escuchar Por favor Solamente como cosas gratis Si no, no Vas mal Te dice literalmente Vas mal En plan Solo comes cosas gratis Vas mal Porque estás en un local En el que cobramos la comida Pero aún así me la da, ¿no? Esa es tu teoría Sí, porque no te toma en serio No piense que vas a ser tan capullo De irte sin pagar Claro que sí Bien, Ricardo, bien Gracias por darme la razón Una vez en tu vida Bien, bien Que para eso lo hacemos Para ganar dinero Como en cualquier puto establecimiento O tienda Como tú mismo acabas De describir el negocio Ricardo, en serio En este vídeo no me necesitas Para hacer el ridículo Viendo por dónde va esta línea Lo estás haciendo tú bien Así que no me necesitas ¿Sabes qué, tío? Que a estas alturas Tus palabras tienen tan poca fuerza Que voy a hacer algo Que es más propio de ti Cuando te equivocas Pero como con tus, yo qué sé 30, 40 años que tendrás No eres capaz de hacer Porque no te habéis capacitado Para dar la razón a una persona Que la tiene Voy a hacerlo yo Tienes razón, Borja Tienes haciendo el ridículo Siento la cantidad de vídeos que he hecho Siento la cantidad de repercusión Que han tenido Y que ahora la gente te tache Como el tonto de España Por los contenidos que te he dedicado En mi canal Y siento los comentarios Las críticas y eso que he hecho Lo siento Y si sigo subiendo vídeos Que sepas que es porque No tengo dinero Necesito subir estos vídeos Porque la monetización que tienen Es lo único por lo que Me estoy inventando cosas Que digo en este contenido Y esto último acabo de decir Es totalmente mentira Y el contexto real Es que me lo he inventado Para que te quedes tranquilo Y si alguna vez te pasa en un clip Sin esta última parte Que pienses que por una vez en tu vida Has tenido la razón en algo Un beso muy fuerte, Borja Que creo que te hacen falta Vamos a ver una vez más Porque me parece sublime Que haya estado intentando Esconder esta parte del clip En todo momento Lo sabéis que solamente Solamente Intentando esconder esta parte del clip Pegando voces Gritando cada vez que sonaban frases Que no querías que se escucharan Cada vez que eso Y es que aquí Y bueno Como podemos ver Gritaba para que no se entendiera Tenéis en público los vídeos En los que también se ve eso en mi canal Podéis volveros a revisar Para que veáis que cada vez Que va a sonar lo del basmal Él pega una voz Que yo mismo le he puesto varias veces Y que yo mismo le he mandado Que es mentira ¿Cómo puedo ser gratis? Si no, no Basmal A ver Basmal, toma Basmal Por cierto Contando con que hay una señora a mi lado Cuatro personas más detrás Hostia, que de peña Pero que era una discoteca aquello Y que ella me está dando la empanadilla Ajá Tú no has llegado a sacar la conclusión De que esa frase quizás La esté diciendo alguien En algún otro contexto, ¿no? Cualquiera de las otras cinco personas Que había dentro del local Que mide tres metros y medio Por tres metros y medio Hombre, teniendo en cuenta Que en los últimos veinte minutos No han dicho absolutamente nada Desde que has llegado al local Veinte minutos no, que llevará cinco No han dicho absolutamente nada Desde que han llegado al local Si de verdad dices tú Que están ahí otras cuatro personas Más la señora mayor Y que la voz que dice Basmal Viene de la misma procedencia Y del mismo tono de voz Que la que te lleva hablando Desde que has entrado al sitio Pues sí, tengo bastante claro Que lo dice la camarera O la empleada Cuando dices que solo comes cosas gratis Pues Basmal Porque aquí las cosas se pagan ¿Tú directamente crees que aún así La mujer que me está dando la emparadilla Después de decirle Yo solo como cosas gratis Aún así me está diciendo Basmal, ¿no? Sí, no lo creo Lo tengo bastante claro Sí, no te preocupes Le preguntaré a ella Pero sí, sí, lo creo Y lo sé, sí ¿Esa es la mejor conclusión que ha sacado? La real Es que la verdad Suele tener bastante más fuerza Que inventarse 14 historias Para salir del paso, Borja Pero que te voy a contar Si eres experto en inventarte mierda ¿Qué manera? ¿Esta es la mejor manera Que has tenido de jugar esa baza? La única correcta Que es la real La realidad, la verdad La razón, sí Que en realidad ahí estabas jodidísimo Tiene un espejo enfrente Y se está equivocando Con a quien le está hablando Porque estoy en mi mejor época En YouTube Ahora, gracias a él A su careto Viéndose humillado Palo tras palo Tras palo Tras vídeo Tras vídeo Tras capítulo Tras capítulo Tras anuncio O sea, ¿seguro que yo estoy abajo? ¿Seguro, Borja? ¿Seguro? Esperaba más de ti No te preocupes Yo creo que este mes llegó a los 10 millones 11 Porque vienen capítulos extra Que no tenía pensado subir Y el público va a volver a subir Lo tengo clarísimo Es por eso Y es que ahora me doy cuenta De que en las partes que sí hemos visto Y que sí estaban públicas Para todo el mundo No como esta que estaba capada Y solamente la tenía él en el móvil Ella ¿Cómo que ca...? ¡Ay, Dios! Y dice No, yo te he dicho Que no ibas a comer cosas gratis Ahora se da cuenta ¿Cómo que ca...? Ah, bueno, es verdad Nada más que la tenía yo en el móvil Y se la pasé por WhatsApp Y este Y por eso la tiene Pero igual sí que grité Cuando ya decía Vas mal en el vídeo original Voy a callarme No voy a hacer que el chaval tenga razón Gratis Y dice Yo te he dicho Que solamente comía cosas gratis Que también es mentira Se lo ha dicho al chat Pero bueno Y ella dice No, no, justo en el momento Que te he dicho lo de... Al chat y a ella Que estaba mirado con la... No, se lo dices al chat No la estás mirando Y de hecho Cuando hablas también de lo de Vigo Te aseguras de mirarla a ella Para asegurarte de que no te está mirando De presión corporal que sí Yo interpreto Y cualquier persona Te puedes hablarle Si quieres a psicólogo O experto en lenguaje corporal Que también me van a dar la razón en esto Porque yo también lo he estudiado Que estabas comunicándote con el chat No con ella En ningún momento le dices a ella Pues tía Yo solo como cosas gratis No, te lo dices al chat Respondiendo a alguien Que te ha dicho Ya te la han cobrado Tú dices No, no, no Además ya sabéis Hablas en plural Sujeto, elíptico Como a ti te gusta Que solamente como cosas gratis Hablas con el chat No con ella No solo comunicas Que te escuche No se indicia Que te vaya a tomar en serio Ni que te ha quedado de la razón Porque no le estás comunicando nada Directamente a ella Panadilla en la mano Esperando a que yo le dijera ¿Que le dijeras qué? ¿Que comes cosas gratis? Sí, seguro que estás esperando eso Mucho sentido De hecho que no No le dices que no Le dices vas mal En plan Aquí no vas a comer cosas gratis ¿Ves qué coño te creo? ¿Quién te crees que eres? ¿Quema? No No te preocupes No vas a hacer el No vas a hacer el ridículo Te equivocaste Amigano Lucía Es la vegana ¿No? La vegana Es de vegetales variados De vegetales variados ¿De qué? Calamacín, champiñón Tomate, cebolla Y pimiento rojo Le da vergüenza Ver su propio clip de esto Me estoy dando cuenta En los dos o tres vídeos En los que ha reaccionado a mí Viendo esta parte Desvía la mirada O se gira para no mirarlo Porque estoy seguro De que siento auténtica vergüenza De ver haciendo la pollada Que hizo Se la escucha súper maja Tío, la mujer No sé cómo ¿Qué estará pasando ahora En la Wikipedia? Es una gran pregunta O sea, no, de verdad Pero se la escucha majísima Se sabe todos los ingredientes De la panadilla vegana Que seguramente es la que Me los le piden, tío Ricardo tiene un cartel Con los ingredientes De cada uno Me los saca ahora ¿Cómo es posible Que estés haciendo esto, tío? Pues también es verdad También es verdad Me he dado cuenta, perdona Es verdad Que los ingredientes Los lee del cartel, sí Aunque por como lo dice Parece que te los está diciendo Porque se la sabe Porque las preparé todos los días Ya que se supone que son empanadillas caseras Pero bueno Yo me quedo con mi argumento De que las preparé Y por eso se lo sabe Porque Rebeca me parece Una trabajadora espléndida Que seguro que es una crack Pero es verdad Es cierto que tiene un cartelito En el que he puesto los nombres Es cierto Pero lo siento Esta defensa, si es la tuya Es súper pobre Esta defensa No te agarres a esto Porque vas a quedar como un niño pequeño Pero es buena, es buena Es una buena contra-argumentación Me ha gustado De verdad Entiendo que hay un grupo de mujeres De edad avanzada Que lo conocen por las movidas Que han salido en la tele O de internet O lo que sea Y están tocando los cojones también ¿No? O que no entiendes Dime por favor Que no te vas a agarrar Que he llamado viejas a tus amigas Para decir que no tengo razón En algo de lo que te estoy dando el repaso Dime por favor Que tu argumento no va a ser Que he dicho que son mujeres De edad avanzada Que encima he sido respetuoso Palabra que carece De absoluto conocimiento en tu cabeza Dime por favor Que ese no es tu mejor argumento Borja Porque aquí ya tenemos un problema De rangos Inteligencia mental Directamente yo creo Es que queda esta Que no hay más Que no hay más De verdad Que no hay más Bueno vaya ello Que respetuoso Borja por tu parte Dice uno Eso es césped Me parece brutal Que le acaban de hacer Una empanadilla La última que les quedaba Antes de cerrar Vegana Le han dicho todos los ingredientes Que lleva Y le lee un comentario Super soed Que le han puesto en el chat A la chica que la ha preparado Que la ha calentado Y dice uno Eso es césped Yo me imagino A la chica la empleada En plan así como Termina porfa Que tenemos que fregar Y Que se Tenemos que trabajar Cosa que ¿Sabes? En plan Bueno señoras Dejenme gritar por favor Pero si Borja Eso es mi interpretación No te preocupes Tranquilo Manos arriba Estoy interpretando solo Tranqui No merece ni que responda eso Porque como ya te he desmontado Desde antes Lo que acabas de decir Ahora no tiene sentido ¿Qué has desmontado? El barco de Playmobil Porque vamos Argumentos no has desmontado ni uno Te has enterrado tú solo Si me has dado tú más argumentos A tu contra que yo mismo En el vídeo que te hice Sí, sí, por supuesto Si esto es un tren Que va a vapor No para A toda máquina ¿Lo de fuera qué es? Es masa De harina de frigo Con espinaca La masa es la hostia Es muy rica La masa Esto no sabe como el resto Las empanadillas Fuera de coña Ojo la masa Pero que me voy a comer la masa Me flipa que cuando empezó A enseñar esta parte en el móvil En la que la tapaba Con sus bozarrones Cada vez que intentábamos Escuchar lo que ocurría En el clip original Y no se escuchaba una mierda Porque gritaba por encima Cada vez que decía Algo bueno del producto Decía Esto era como actuando Esto era mentira Lo tenés en su resubido de YouTube Del día 29 Si no me equivoco Y es que cada vez que dice Algo bueno del producto Que sinceramente tiene toda la pinta De que está increíble Dice Ah, esto era un papel Ah, esto era un personaje Ah, esto era por la promo Ah, esto no sé qué Como de En verdad era para naviar una mierda Porque seguramente esté Picaísimo por el negocio Porque lo habrá denunciado Le esté sacando una pasta Le han chapado a las redes sociales Las que podía y solía Mandar ataques Para que siguieran acosando al negocio Esa cara Para mí es oro Para mí Es que hay que decir Esa cara para mí Ver al Matt De Wii Sports Además con su traje oficial naranja Eh, fuera de coña Quedándose Los ojos como platos Por lo que está escuchando En plan de A ver cómo excuso esto ahora Me parece mágico A mí es lo personal Eh, ya cada uno Y ahora no le queda otra Que joderse Ver cómo ha estado hablando bien De un producto de un local Que seguramente ahora mismo Le esté jodiendo a denuncias Y disfrutar de cómo Un chavalito con gafas Que no tiene nada que ver Ni con él Ni con el tema Está monetizando todo Lo que él intentó hacer viral En un momento ¡Guau! Sin palabras, eh Suele pasar Es el efecto gafa Vaya pajote Que te acabas de hacer, Ricky Joder, como para no hacérmelo Si te enseño la cuenta Al banco este mes Explotas, tío Aclaración, ¿vale? El tema clasista El dinero, dinero, dinero Dejé de hacerlo hace un tiempo Porque no es una cosa Que a mí me ha amagado Mucha gracia Pero cada vez que lo menciono En esta serie de vídeos No os preocupéis No es que sea gilipollas Que un poquito también Es porque a esta persona Lo que más coraje le da Es saber que hay otros Ganando más que él Haciendo lo que hace ¿Vale? En plan, lo menciono por eso Porque sé que como estas cosas Luego las ve él Le quema mucho esto Pero bueno, es una aclaración Para que no penséis Curiosidad, me interesa esto ¿Cuánta pasta He hecho la cuenta esta mañana, ¿vale? Antes de hacer este vídeo Para preguntar esto ¿Cuánta pasta creéis Que me han generado Los vídeos de Borja Desde el día uno Que subí el de Borja Es que no la tienes que parar Hasta el último capítulo Sin contar este que estáis viendo ahora Los que lo estáis viendo en YouTube, ¿vale? ¿Cuánto creéis? ¿Cuánto diréis? ¿Cuánto diréis? No voy a decirlo, no voy a decirlo Estáis prácticamente clavándolo Casi todos O sea, todas las aproximaciones Que estoy viendo Son bastante cercanas, sí Voy a dar un baremo, ¿vale? Ha generado Solo los vídeos de Borja Quería que fuera Sí, kilos Por supuesto, kilos Voy a pensar que son euros Sí, pues ya tenéis más o menos ahí la cifra Ahora podría permitirme los 12.000 Para hacer el debate offline Y que el debate Pero claro, es que el debate Solo no va a generar los 12.000 Pero bueno Échamelo en la cara No te preocupes Queda un poquito todavía Abre, abre la boca que sigue Maravilloso Muy respetuoso también con la empleada A mí lo de dentro me da igual Me voy a comer la masa Seguro que le hace un montón de ilusión Escuchar que lo que te ha gustado Lo que envuelve a la espanadilla Y que es probable que ya le venga hecho Sí La palabra es impresentable Ojo Le han tirado algo por la puerta ¿Qué coño es eso? ¿Qué acaba de pasar en esa habitación? ¿Cae algo por la puerta? Toma dos euros Para que te pida un globo ¿Eso qué es? ¿Qué le han tirado? ¿Sabes qué es lo que me jode? Que encima el cabronazo lo vende bien Me apetece comerme la puta empanadilla vegana De atapado barril Voy a ir, tío Voy a ir a Vigo Cariño, no sé si está viendo el directo Cielo mío Mi amor Vamos a Vigo a atapado barril Y volvemos en el mismo día Solo a probar la puta empanadilla vegana Voy a ir, tíos Lo voy a hacer Voy a ir Me parece bien Lo pone un puto gilipollas La masa es un espectáculo Además está como blandita El EP hermanito ¿Cómo estás? Se puso a hacer directo en TikTok En otro lado Para intentar monetizar por ahí Porque en YouTube Ya ha visto que no es lo suyo Y ya decide responder al resto Ya suda de lo que está pasando en el vídeo Porque no tiene nada que decir Ponéctate y le damos Mira Esta es la que quieres que... ¿La que quieres que qué? Otra vez en la que se te apaga la vocecilla Cuando vas a decir que pronto Ya te he explicado lo del sujeto elíptico Ya está Ya está No, no La has leído de Wikipedia Que por cierto Échale un ojo a la Wikipedia de nuevo A ver que te encuentras Pero no, no No la has explicado correctamente Más que... Bueno, sí la has explicado correctamente Lo has leído como tal La has explicado Pero no está a tu favor La definición del sujeto elíptico No es un argumento válido Lo siento Claro, sobre eso, ¿vale? Te están tirando cosas por la puerta, Borja Échale comida a los perros O lo que sea Porque te están pidiendo ayuda Tío, levanta, coño Como no eres Pues a quien sea Tu vecina, tu mujer, tu hermana Tu hijo ¿Quién coño sea que te está pidiendo ayuda Ahí de la puerta? Te llevas tirando cosas un rato Levantate a ver qué coño pasa ahí Picadillo de pollo con crema de queso Esta es la que tenéis que pedir Que es la que más le gusta a Lucía Y pollo, champiñón Y queso, esta es la que más Pero según Ricardo Esto no forma parte de ningún tipo de promoción Ni absolutamente nada No he dicho eso Que estás haciendo una promoción Me parece súper bonito, Borja Es un gesto Que de hecho Creo que debes pactar local Si no me equivoco Si no estoy mal informado Puede ser que sí, ¿eh? Pero bueno Es un gesto súper noble por tu parte Que hagas publicidad gratuita de un local Pero luego no vayas a pedir Que te invitan a comer Ni de coña, ¿eh? O sea, me parece un gesto muy bonito Que esté enseñando las cosas que tienen Para que la gente vaya a verlo Pero luego no vaya a pedir dinero Que no habéis acordado nada No sea falso Aunque yo le esté diciendo a la gente Que no está allí Y que va a ver este vídeo Que esa es la que tienen que pedir Cuando vayan al local Que les estoy diciendo que tienen que ir Muy buen trabajo Muy buen ciudadano Me gusta mucho esa iniciativa Debería hacerlo en más sitio Esto no tiene nada que hablar Nada Nada, Ricardo Continúa Eso es ¿Tú de verdad te crees Que alguien que hace un contenido como el tuyo O que tiene unos ideales como los tuyos Si tienes un público Que te esté viendo de forma activa Les vas a influenciar de alguna manera Para que vayan a Ah, espera Que ahora también hablas de mis ideales Hombre, es que los que demuestran en redes Dejan bastante que desear Tus acciones que han sido más reconocidas en internet Son estampar una maquinilla de aceite en la cara A una señora mayor Intentar llevarte gratis Una empanadilla Un collar Una botella de agua Un corte de pelo Y pasearte por el centro de Madrid Menos mal que esto ya se mostró que era falso Si no podría estar acusándote De que lo hiciste porque estaba grabado Robándole a vagabundos Algunos que incluso no tenían brazos Tío Perdona que te diga Pero sí Tus ideales son una puta mierda Los que dejas ver son una puta mierda De mis principios Y de cómo soy como ser humano Porque el otro día te hinchaste A decir que no me conocías Y que no había ningún tipo de relación Entre tú y yo No me ha hecho falta Has dejado bastante claro Con tus comportamientos en internet De la forma que quieras que la gente te ve De la forma que tienes pensado reaccionar Cada vez que te metas en un lío Curioso Amigo, a este local A comprar comida En serio Eres la contradicción hecha persona ¿Se da cuenta de que esto Que acaba de decir Es darme la razón? Te estoy contradiciendo Por lo tanto sí Soy la contradicción hecha persona Te estoy contradiciendo En todo lo que dice Y tengo la razón Es un halago No es un ataque Me refiero a esa frase Entiendo que lo hubiera dicho yo Soy la puta contradicción hecha persona Pero lo ha dicho él Es intentar llevarte cosas gratis De los locales Y los establecimientos Es que de verdad Lo sé Carmen Muy rico Muy rico Cristina ya no va a cumplir la hambre Y esta parte A partir de que esta mujer Grita Cristina no sé qué No sé cuánto Es la que ya hemos visto todos Muy rico Porfa pasala Que me muero de la vergüenza Cada vez que veo este clip Dice su lenguaje corporal Al menos lo que yo interpreto Sujeto elíptico Pero vamos a volver a disfrutarlo Porque es un clip totalmente vergonzoso Lucía Maravilloso el sitio Mejor miro para otro lado Que se me cae la carita de vergüenza Cada vez que ocurre esto No Fíjate que llega al final De la copa No A ese ya solamente le voy a hacer Un kiddie ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Le han dicho algo en el chat ¿No? Evita naciste hombre ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No estoy cansado de ver tanto el clip ¿Qué champú usas? Yo también quiero ser miembro Igual se lo han dicho por TikTok ¿No? Igual se lo han dicho por TikTok ¿Verdad? Y eso es todo A ese únicamente le voy a hacer un kiddie Supongo que le han mencionado A algún enemigo que tenga Públicamente lo que sea En TikTok Porque está mirando el móvil creo Y bueno Pues vamos a ver ¿Qué es lo que le hiciste a kiddie tío? Porque igual También tiene interés ¿no? ¿Qué pasó con kiddie tío? ¿Qué hiciste? Cuéntame ¿Qué ocurrió con kiddie? El tío me ha cogido el embrague Casi me quita las llaves de la moto Y me ha dicho que chapala el stream Y que venía con un colega en coche No me gusta nada Esto es que Borja También iba grabando Su persecución Y su Creo que sí que se puede considerar acoso He ido a buscarlo en directo Mientras él está haciendo una retransmisión normal Para increparlo por la calle Esto fue lo que grabó él ¡Gracias! ¡Gracias!